Pero cuando niño, cuando niño, yo escuchaba esta novela, pero jamás yo pensé ver esta novela en la pantalla. Kazán el cazador. Kazán el cazador. Amo te la sepan. Kazán el cazador. El valiente y misterioso personaje regresa de nuevo a su hacienda y descubre allí con preocupación que Inun, su hombre de confianza aún no ha regresado. Pero, negros presentimientos se adueñan del corazón de Kazán. Por otra parte, a esa misma hora, un enigmático personaje llega en avión a un lecano pueblo de la costa. Y horas después, parte con un guía y un cargador hacia el corazón. Y la gente, pues, se acercaba a esos estantes. A comprar esos libros de Calimán. Son los héroes de antes. Pero ya vamos para acá, para San Francisco de Macorís. Vamos a ver aquí en San Francisco de Macorís. Algunas personalidades. Oh, pero vean, que hay ese radio. Mira qué chévere es ese radio. Me sorprendió Kiko. Sígueme rodando, a ver qué nos tiene ahí. Ok, vamos a entrar entonces con las personalidades de San Francisco de Macorís. Vamos a ver qué nos tiene ahí. No es San Francisco del país. Ahí está el zafiro junto a Tony Sebal. Tony Sebal fue un artista que murió de una manera trágica. Estaba amenizando una fiesta y, pues, a una mujer, a una esposa de un capitán o un amante de un capitán que se enamoró de él. Él fue apresado y en la cárcel murió. Eso fue en el 1983, 1984. Precisamente en los tiempos de Salvador Jorge Blanco. Ese capitán fue el responsable de la muerte de Tony Sebal. Don Yayo Rosario Galán. Así como su apellido, Galán, así mismo era ese señor. Señor muy caballeroso, muy cortés, muy trabajador, amante del deporte. Ese hombre apoyó bastante el deporte. Yo guardo grandes recuerdos de él. Porque cuando yo comencé a trabajar la visita médica, su esposa, doña Teresa, pero fue mucho lo que me apoyó. Esa mujer me sentó. Me dijo, yo sé que tú tienes más clientes, pero hay cosas que yo tengo que decirte para que tú las sepas. Y esa mujer me orientó de una manera. Me dijo, hago eso contigo porque tú eres de los amigos de Yayo. Y eso es lo guardo de Don Yayo Rosario Galán. Mira, esa persona que tú ves ahí, es el Melo Mercedes, Frank Mercedes, hermano de Antonio Mercedes. Son mellizos. Melo murió hace un tiempo. Ellos dos fue los que me motivaron a estudiar comunicación. Cuando me vieron presentar en la parroquia de Fátima, me instaron, me dijeron, tiene buen estilo. Trato de hacerte un curso de maestro de ceremonia con Yuli y Carlos. Y yo quedé con esa. Y en mi paso por Santo Domingo, entonces, estudié en la Escuela Nacional de Locución, gracias a esta sugerencia que me hizo nuestro hermano Frank Mercedes, que ahí está con su esposa Iris, la mujer que lo acompañó hasta el momento de su muerte, con un gran apoyo, un gran baluarte. Ahí está en su graduación. Ahí están ambos. Y ahí, mira, ese es un programa cultural que se desarrollaba en Radio Merengue. Un hermoso programa. Ahí estaba Antonio Mercedes, digo, Frank Mercedes, Dionisio Núñez, Carlito Núñez, y también estaba Matriyé. Hay otro joven que siempre se me escapa el nombre, ese que está ahí detrás. Pero ese es Matriyé en su tiempo de juventud. Hace mucho, pero mucho tiempo. No, esas fotos no iban, pero ok, déjamela ahí. Ahí están Cucho y Magda. Ayer, precisamente, cumplían años de un hermoso matrimonio. Y que nosotros, pues desde aquí, les felicitamos. Íbamos a dejar esta parte para el CIR, pero nos sorprendió la foto. Ahí está Cucho, Magda, con sus hijos ya profesionales todos, porque nosotros, para mí, son mis sobrinos, que los quiero bastante. Ahí está Don Yeyé, Concepción. Ah, ese es Don Antonio Vargas. Don Antonio Vargas en su fiesta de graduación. Estas imágenes ya las habíamos pasado. Pero vamos a recordarlas a sí mismos. Luzelene, Juan Bosco. Maestros prestantes de San Francisco de Macoís, que han dejado una huella, han dejado una marca, han dejado una impronta en nuestro pueblo. Y nosotros, desde aquí, en este jueves de TVT, se lo estamos presentando a ustedes. Profesores del liceo, periodistas. Ahí está el éxito. Dámale para atrás. Ahí está el éxito Paula, junto a Ramón Emilio Górez. El éxito Paula, presidente del PHD. Es una importante institución ahora, en Santo Domingo, y ahí está Ramón Emilio Gómez, Górez. Yo le puedo decir como, pero soy muy hermano. Quien es el diputado al Parlacén. vicepresidente de ese congreso. Se fue en Coaba. Ahí esa foto también la habíamos presentado. Ahí está Pedro Fernández, Dionisio Núñez. Ahí está Bretón y ahí está Ángel Rosa. Unas voces inconfundibles de San Francisco de Macoís. Estas son las personalidades. Seguimos. Hay otras personalidades. Ya, carambios. Este trabajo no nos permitió revisar esta parte de las personalidades del día de hoy. Este, que no pudimos hacer un trabajo como siempre acostumbrado, debido a la escasez de tiempo que tenemos en estos días. Pero es nuestra intención recordar a esas personas